Tengo lo que quería, se sobró el dinero Y no le dije te quiero, tengo lo que quería Se sobró el dinero, hierba todos los días Y no le dije te quiero Y no le dije te quiero, porque no la quería Yo soy un bandolero, carretero Tobía Quédate de nuevo y te retenga más Me baila hasta con el ritmo cha-cha-cha No la quiero ver, no me llames más Quédame de regüenza y bórrame y cargas Se ha puesto la foto y la cuenta privada Y me manda a sus amigas pa' poder investigar Y no le dije te quiero Y no le dije te quiero, tengo lo que quería Se sobró el dinero, hierba todos los días Y no le dije te quiero Y no le dije te quiero, tengo lo que quería Se sobró el dinero, hierba todos los días Y no le dije te quiero Y no le dije te quiero, si no le mentiría Yo ya no puedo ser un falso, mami, todos los días Yo no puedo, mami, llamarte todos los días Me dejaste el corazón y la cartera vacía No la quiero ver, pero es la verdad Sabe lo que pasa cuando salgo a tocar Ojalá encuentre a otro que la sepa cuidar Y no le dije te quiero, a mí me puede olvidar No la quiero ver, no me llames más Bloquéame del guas y bórrame de Instagram Se ha puesto la foto y la cuenta privada Y me manda a sus amigas pa' poder investigar Y no le dije te quiero Tengo lo que quería Se sobró el dinero, hierba todos los días Y no le dije te quiero Y no le dije te quiero Tengo lo que quería Se sobró el dinero, hierba todos los días Y no le dije te quiero Déjame, déjame, déjame Déjame, déjame